Pues vamos a ver un caso real, un estudio que hemos hecho hace algunos años en la oficina, de un puente que enseguida vamos a describir. Pero me ha parecido conveniente muy rápidamente en plan de flash pasar a algunas diapositivas que ya hemos visto. Hemos visto que la necesidad de evaluar estructuras existentes puede surgir por muchos motivos. La pregunta que tenemos que contestar es esta, si nos equivocamos, si metemos la pata o la metemos bien. Hemos visto también la diferencia fundamental entre evaluar y dimensionar, que es lo que estamos acostumbrados. Hemos visto que es conveniente adoptar un procedimiento por fases. Hemos visto que podemos aplicar métodos probabilistas, que no siempre son fáciles de aplicar. Por eso nos gustaría tener un método de coeficientes parciales que nos permita actualizarlos. Y hemos visto cuál es la relación que tenemos que utilizar entre métodos probabilistas y métodos de coeficientes parciales que nos permite esta actualización. Bien. He puesto eso otra vez porque lo vamos a utilizar ahora en el puente que vamos a ver. Se trata del puente sobre el río Duero, en Zamora, que se ha construido hace 120 años aproximadamente. Tiene una longitud total de 250 metros, vanos laterales de 43 y vanos, tres vanos intermedios de 54. Son celosías continuas con elementos roblonados de hierro. Los cotones superiores, aquí, estas celosías, tienen una forma en U, en el caso del cotón inferior, y U invertida en el caso del cotón superior. Luego hay diagonales en forma de cruz de San Andrés y hay montantes cada 3 metros 60. El tablero tiene un ancho de 8 metros 40, tiene vigas transversales, tiene largueros, sobre estos largueros tenemos chapas, todo eso de hierro también. Sobre estas chapas luego tenemos un relleno de arena, luego asfalto. Y vemos que los peatones están aquí encajonados en el interior de la sección. Aquí tenemos algún detalle, un nudo, donde vemos el cotón inferior, el cotón inferior, una diagonal y un montante con sus roblones. Aquí lo que vemos, las secciones están constituidas por chapas angulares y aquí con los roblones. Y aquí vemos una sección a través de una chapa, con el agujero del roblón, una fisura de fatiga, vemos aquí, y la rotura de la sección remanente que tiene aquí otro color. ¿Por qué tenemos que evaluar este puente? Pues cuando se ha dimensionado, o inyectado, o construido, no existían camiones, ahora sí que pasan. Y también se ve, a ojo, que hay aquí problemas de deterioro. Entonces, por lo menos, por estos dos motivos, tenemos que evaluar este puente. Hemos hablado del proceder por fases y aquí está el procedimiento que hemos aplicado en este caso. En una primera fase, hacemos un análisis con coeficientes parciales, utilizando datos previos que tenemos a disposición, modelos apriorísticos para acciones y resistencia, y para tener en cuenta las incertidumbres, utilizamos las normas en vigor en cuanto a definición de valores característicos y en cuanto a coeficientes parciales. Los datos previos, evidentemente, los tenemos que validar en una inspección visual. Estas hipótesis son conservadoras. Eso quiere decir, si somos capaces de verificar la seguridad estructural, de verificar esta condición en la primera fase, podemos seguir utilizando el puente. En caso contrario, tendríamos que seguir con la segunda fase, donde podríamos hacer una verificación probabilista, utilizando un sistema estático sencillo, que lo veremos, y también modelos apriorísticos para acciones y resistencias. Aquí compararíamos el índice beta con el índice requerido. Si no somos capaces en esta segunda fase de verificar la condición, tendríamos que actualizar la información y actualizar finalmente los modelos para las acciones y la resistencia, que luego podríamos tener en cuenta en una verificación también con coeficientes parciales, pero aquí, contrariamente a las fases anteriores, utilizaríamos un modelo estructural refinado y modelos actualizados para acciones y resistencias. Si en esta tercera etapa tampoco somos capaces de verificar la seguridad estructural, podríamos intentar mejorar todavía más la información, pero probablemente ya no tendría sentido y decidiríamos intervenir de alguna forma. Vamos a ver ahora la validación de la información disponible. Había unos planos que supuestamente es de lo que se había ejecutado y luego pasaremos a la verificación. Aquí vemos lo que hemos visto, algunas cosas de las que hemos visto en obra. Por ejemplo, unas excentricidades aquí importantes en los nudos que no estaban bien reflejados en los planos disponibles, pero eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. También se ve una falta de mantenimiento. Hemos dicho que los cordones inferiores tienen una sección en U donde se puede acumular esta suciedad, como vemos aquí en la foto. Y si se quita esta suciedad, lo que se encuentra son este tipo de cosas. Entonces, un agujero, lo que se ve abajo es el agua, con estas dimensiones. También se han encontrado las chapas estas delgadas, comprimidas en el centro del vano del botón superior y en la zona de apoyo, en el botón inferior, con la bolladura. En el borde libre. Y también se han visto fisuras aquí, por ejemplo, en la unión entre el ariostramiento superior y el botón superior, que se inician, como se ve aquí, en los agujeros de los roglobos. Eso podría ser fatiga, quizás, quién sabe. Las pilas, por otro lado, parecen en buen estado y no se ven indicios de observación. Bien, con esta información ahora validada, procedemos a la primera fase de la evaluación. Eso significa que en el cálculo de los esfuerzos tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que hemos observado, estas excentricidades. Y en el cálculo de la resistencia, tenemos que tener en cuenta la corrupción, tenemos que tener en cuenta esta posibilidad de abolladura de las chapas comprimidas, etc. Hemos dicho que la verificación se hace aplicando las definiciones que están en las normas de dimensionado, comparando el valor de cálculo de los efectos de las acciones con el valor de cálculo de la resistencia correspondiente que se obtiene a partir de los valores nominales de las acciones y de la resistencia y los coeficientes parciales definidos en las normas de dimensionado. Podemos definir un grado de cumplimiento, que no es otra cosa que el cociente entre los valores de cálculo de la resistencia por un lado y de los efectos de las acciones por otro. Si este ratio es superior o igual a 1, entonces cumplimos el requisito de seguridad. En caso contrario, pues no lo cumplimos. Los elementos para los que obtenemos los valores menores serían los más críticos y resulta que son los elementos comprimidos en el botón superior, en el centro de los vanos y en el botón inferior en las zonas de apoyo, con unos valores muy alejados de uno, con lo cual evidentemente no se cumple el requisito de seguridad y tenemos que proceder a la siguiente forma. Vamos a establecer un modelo simplificado para ello y, como hemos dicho, utilizar modelos apriorísticos y resultados para acciones y resistencia y los resultados de las inspecciones, eso siempre. ¿Cómo podemos simplificar este modelo? Bueno, podemos hacer la siguiente reflexión. Hemos visto que los elementos críticos son los comprimidos, especialmente aquí en el centro del vano, en el botón superior. Ahora, este elemento puede fallar por compresión. ¿Eso qué significa? Cuando alcanzamos aquí la resistencia última, enseguida, si seguimos deformándolo, enseguida tiene su capacidad. Con lo cual, se produce una redistribución de los esfuerzos hacia los apoyos y como estos elementos comprimidos abajo también son bastante críticos, enseguida van a fallar, con lo cual no tenemos ninguna redundancia, no podemos redistribuir mucho. Con lo cual, la probabilidad de fallo del elemento principal, de la secha, está dominada por el fallo, por lo tanto, la probabilidad de fallo de un único elemento, que es el elemento comprimido aquí. Entonces, podemos analizar este elemento comprimido y podemos tener en cuenta que la longitud de pandeo no corresponde exactamente a la longitud geométrica por la rigidez de los nudos y podemos aplicarle los esfuerzos que obtenemos del cálculo global de nuestra estructura. Ahora, ¿cómo podemos proceder para hacer un análisis probabilista? Lo vamos a basar en este axioma que ponemos aquí. La aplicación correcta de la normativa en vigor tiene como resultado una estructura suficientemente segura. Es un poco lo que también ha contado Ramón, que hemos hecho para el gran número de edificios que hemos analizado. Se emplea un método de los varios que hay para calcular probabilidades de fallo, índices de fiabilidad y utilizamos estos resultados a efectos comparativos. Con lo cual, los errores de estimación son relativamente pequeños porque interpretamos los resultados de modo comparativo. Según este axioma, la evaluación se hace en tres pasos. En el primero, tenemos que dimensionar este elemento que estamos considerando, esta barra comprimida, de manera estricta según la normativa en vigor. De manera estricta significa que el valor de cálculo de los efectos de las acciones corresponde exactamente al valor de cálculo de la resistencia correspondiente. Luego, para el elemento ficticio que obtenemos, calculamos el índice de fiabilidad asumiendo los parámetros de las variables según las normas, que están detrás o que están detrás de las normas, con lo cual, obtenemos el índice de fiabilidad que implícitamente nos pide la norma. Y luego, calculamos el índice de fiabilidad para la estructura real, pero asumiendo valores apriorísticos para los parámetros. Y verificamos comparando simplemente el índice de fiabilidad con el índice que implícitamente nos pide el código. Eso lo hemos hecho obteniendo un índice para la estructura real, el elemento real de la estructura de un poco más de uno, uno como uno, y necesitaríamos realmente algo más de cuatro, con lo cual, seguimos estando muy lejos de lo que deberíamos tener. Ahora, hemos visto en charlas anteriores que el índice de fiabilidad está relacionado con el punto de fallo más probable en la superficie de estado límite, este aquí. Y además, los valores aquí que obtienen los valores de las variables en este punto dependen de muchos parámetros, como hemos visto, entre ellos este factor alfa, que nos dice algo sobre la sensibilidad de la probabilidad de fallo del índice de fiabilidad a la variación de la variable correspondiente. Cuanto mayor el valor absoluto de este alfa, mayor será la influencia de la variación de algún parámetro, el valor medio, la dispersión, en la probabilidad de fallo. Y los valores máximos hemos obtenido para el límite elástico del hierro, 0,80, y para las acciones de tráfico, menos 0,45, aproximadamente. ¿Eso qué significa? ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, porque la actualización de la información relacionada con estas variables será la más, la que nos pueda aportar más, ¿no? Para la siguiente fase. Con lo cual, nos vamos a centrar en actualizar estas variables. Y eso es precisamente lo que tenemos en cuenta para pasar a la siguiente fase, para planificar el programa de ensayos, tenemos en cuenta estos resultados, actualizamos estas variables y tenemos en cuenta los resultados para actualizar los efectos de las acciones y la resistencia y estos modelos actualizados los utilizamos luego en un análisis más sofisticado con un modelo estructural más sofisticado. Algunas palabras sobre la adquisición de datos, la definición de un programa experimental, que es lo primero que tenemos que hacer, elegir los parámetros que debemos actualizar, ya lo hemos dicho realmente en este caso, seleccionar el tipo de ensayos y probetas, los dispositivos y condiciones experimentales, el número de ensayos o mediciones, su distribución espacial, dónde en el puente tomamos las muestras, dónde medimos, etcétera, y el método de evaluación de lo que vayamos adquiriendo en cuanto a la... En el presente caso, como hemos dicho, nos interesa actualizar el límite elástico del hierro, las acciones de tráfico, pero también las dimensiones reales de las secciones de los elementos para tener en cuenta o cuantificar tanto la corrosión como las tolerancias de fabricación de unos elementos que se han hecho hace 120 años que no tienen las mismas tolerancias que tenemos hoy en día naturalmente. Bien, ahora vamos a suponer que tengamos estos datos y resulta que una verificación probabilista del sistema completo pues no es viable por el gran número de diferentes elementos, de uniones, etcétera. Por lo cual, hemos dicho, bueno, lo que vamos a hacer es calibrar unos modelos de acciones y resistencia usando los datos actualizados para aplicar luego estos modelos actualizados con el método de los coeficientes parciales. Y para eso utilizamos una vez más este vínculo entre los dos métodos, el punto de comprobación. El procedimiento de calibración se basa en el mismo axioma que ya hemos visto antes. No lo voy a repetir, pero lo he puesto otra vez aquí. Y la calibración se hace en cinco pasos. Los dos primeros son exactamente iguales que en la fase anterior cuando simplemente comparamos el beta real o actual con el beta según el código. En el siguiente paso calculamos el índice beta pero ahora actualizado para la estructura real usando los parámetros actualizados actualizados de las variables. Ahora resulta que este beta actual va a ser inferior o superior quizás al índice beta que necesitamos. Entonces lo que hacemos es trasladar la curva aquí de resistencia de tal forma hasta que con esta resistencia esta resistencia requerida si la cocinamos con los valores actualizados de las acciones obtengamos el beta actualizado en función de esta resistencia requerida exactamente igual al beta que realmente necesitamos. Y para esta nueva curva trasladada calculamos los valores e asterisco r asterisco que son estos valores que tienen las variables en el punto de comparación y lo comparamos con el valor característico correspondiente de cada variable y eso nos da el coeficiente parcial actualizado. Y eso lo hemos hecho aquí tenemos los resultados en la parte izquierda para los efectos de las acciones en la parte derecha para la resistencia en azul los valores que hemos obtenido para el peso propio del hierro 1,01 para la arena el peso propio 1,45 para el asfalto 1,30 para el tráfico 1,40 y a la derecha para la resistencia 1,00 por debajo he puesto lo que nos pedirían las normas actuales para dimensionar un puente nuevo metálico bien y ahora podemos utilizar estos coeficientes conjuntamente con los valores actualizados de los de los valores característicos de las variables para hacer nuestro análisis estructural y para hacer nuestras comprobaciones y luego decidir lo que tenemos que hacer con el puente y eso lo hemos hecho y lo que finalmente propusimos es una nueva pasarela para sacar los peatones del interior de la sección hacia el exterior para que estén más cómodos abajo la sustitución del tablero por un forjado mixto aquí se ve mal la transformación de los botones inferiores en elementos mixtos hemos visto que están en mal estado están corroídos pero lo podemos utilizar como encofrado además podemos poner unos conectadores para que trabaje conjuntamente con el tablero tenemos un elemento mixto y reforzamos los cordones superiores y las diagonales donde este ratio N ahora actualizado es inferior a 1 y para eso utilizamos perfiles de acero y tornillos pretensados porque no podemos soldar en estos hierros altivos y aquí tenemos el resultado antes y después de este puente aquí la impresión del artista antes de la intervención aquí lo vemos después en una foto nocturna con la pasarela peatonal y los peatones ahora están mucho más cómodos de lo que estaban antes bien el uso futuro hemos visto antes que existen unas fisuras de las que no sabemos si pueden ser de fatiga quizás en cualquier caso están ahí ahora está claro que las cargas y el volumen del tráfico ha aumentado desde que se ha construido este puente y eso las cargas variables repetidas pueden conducir a una fisuración por fatiga la iniciación y propagación de las fisuras hasta que estas fisuras alcancen un valor crítico cuando ya se puede romper un determinado elemento ahora para que se produzca una rotura por fatiga se tienen que dar dos condiciones por un lado tiene que haber iniciación y propagación de las fisuras claro y por otro lado estas fisuras se tienen que quedar sin detectar y si se quedan sin detectar pues pasa esto esto realmente fue en Corea y efectivamente fue un problema de fatiga una fisura que no se han visto ahora también hemos visto las inspecciones realmente son esenciales a efectos de control de riesgo como lo ha contado Jaime pero es obvio que los recursos para ello están limitados o en la práctica realmente no se por lo cual interesa optimizar la la inspección los procesos de inspección y vamos a ver lo que hemos hecho aquí volvemos a las dos condiciones que hemos mencionado para que haya una rotura por fatiga tiene que haber iniciación y propagación de la fisura por un lado y estas fisuras se tienen que quedar sin detectar eso lo podemos estas dos condiciones las podemos representar en este esquema lógico es un esquema estructural es un esquema lógico en paralelo y como es un sistema en paralelo podemos decir bueno la probabilidad de fallo teniendo en cuenta el efecto de las inspecciones depende de la probabilidad de fallo sin inspecciones por la probabilidad de no detección que no es otra cosa que uno menos la probabilidad de detección y esto tiene que ser inferior a la probabilidad de fallo admisible ahora si no hacemos inspecciones entonces este término aquí la probabilidad de detección es cero no lo vamos a detectar si hacemos inspecciones cuanto mejores sean o cuanto más frecuentes vayamos a ver lo que está pasando pues más va a subir este término con lo cual baja la probabilidad de fallo teniendo en cuenta las inspecciones ahora para poder tener en cuenta todo eso tenemos que determinar todos estos parámetros por lo menos la iniciación de las fisuras la propagación el tamaño crítico de las fisuras y la probabilidad de detección de estas fisuras hablando de la iniciación muy brevemente se pueden iniciar por defectos de fabricación otros defectos iniciales como puede ser la corrosión o también este tipo de intervenciones que se han hecho en fuentes roblonados muchas veces en los años 50 60 del siglo pasado cuando todavía no se caía en que lo de las soldaduras a lo mejor no era lo mejor para este tipo de estructuras o también se pueden producir por deformaciones impuestas como el tráfico excéntrico que introduce una deformación en el arrastramiento superior y puede causar este tipo de fisuras la propagación bueno aquí solamente nos tenemos que acordar de la mecánica de fractura no voy a aburriros con eso pero sí se puede se puede calcular la propagación de este tipo de fisuras con métodos de mecánica de fractura y luego el tamaño crítico de las fisuras bueno aquí solamente tenemos que formular la probabilidad de fallo teniendo en cuenta el tamaño del daño la fisura A en este caso tanto en la resistencia como en los efectos de las acciones también puede incluir por el cambio de rigidez y utilizando los métodos que nos presentó Juan Carlos pues A crítico se alcanza en aquel momento cuando la probabilidad de fallo alcanza exactamente el valor admisible entonces tendríamos el valor crítico este análisis se tiene que hacer para diferentes funciones de estado límites considerando la posibilidad de rotura túctil o de rotura frágil y el menor valor de este tamaño nos da el tamaño crítico ahora la probabilidad de detección de fisuras bueno eso depende del tamaño observable por ejemplo si hacemos una inspección visual aquí tenemos la chapa en planta y en sección con el roblón si vamos a ver a ojo si la fisura está por debajo de la cabeza del roblón seguro que no la vamos a ver incluso cuando ya sobresale un poco todavía no la vemos hay una resolución que depende del método de inspección que apliquemos conociendo esta resolución en función del método de inspección está claro que tendencialmente cuanto mayor la dimensión de la fisura mayor será la probabilidad de detección si vamos a verlo eso también se puede cuantificar en función del método de inspección que apliquemos con lo cual tenemos realmente todo ya para trabajar los datos de entrada para estimar la probabilidad de detección serían la propagación de la fisura necesitamos esta relación en función del número de ciclos el tamaño crítico y tenemos que definir una estrategia de inspección que viene determinada por la técnica de inspección y por los intervalos de inspección si tenemos eso y tenemos la curva asociada a la técnica la curva que nos dice que probabilidad tenemos en función del tamaño de la fisura podemos determinar en función del intervalo de inspección cuántas veces podemos inspeccionar un elemento determinado con un tamaño de fisura que esté en algún sitio entre lo que podemos detectar y el tamaño crítico y podemos decir bueno solo tenemos en cuenta la última de estas oportunidades que nos da una estimación conservadora de la probabilidad de detección las dos anteriores que son muy bajas pues prácticamente no pueden bien y ahora podemos hacer una optimización naturalmente en términos de coste el coste asociado al periodo de servicio futuro depende del coste de las inspecciones depende del coste del riesgo que a su vez es función de la probabilidad de fallo teniendo en cuenta las inspecciones y de los efectos de las consecuencias del fallo en caso de que se produzca el producto de ambos ambos términos luego también depende del coste de las reparaciones y del coste para los usuarios si en una intervención a lo mejor se tiene que cerrar el puente eso también tiene bien los dos primeros términos el coste de las inspecciones y el coste del riesgo depende de la estrategia de inspección que adoptemos ahora vamos a aplicar esto a nuestro ejemplo vamos a considerar el codón superior aquí en la zona de momentos negativos como estrategia de inspección bueno no podemos instalar muchos instrumentos ahí con lo cual la administración quiere que se hagan inspecciones virtuales periódicas ¿con qué intervalo? bueno eso precisamente es objeto de la optimización el problema es la estimación realista de los costes parciales de todos estos términos que hemos visto para obviar este problema lo que hemos hecho es representar los resultados en términos comparativos dividiendo el coste en función del intervalo de inspección entre el coste sin inspección que también lo podemos calcular y así tenemos una comparación relativa lo que observamos aquí en los resultados es lo siguiente el intervalo óptimo para las inspecciones está en torno a tres años más para un intervalo mayor de nueve años podría ocurrir que no tengamos ninguna oportunidad para detectar una determinada futura en este elemento la reducción del coste total esperado mediante las inspecciones es del orden del 25% también vemos que la variación en el coste de aquí relativo es relativamente pequeño o pequeña para intervalos entre dos y seis años ¿eso qué significa? bueno que las inspecciones son importantes pero una determinación exacta del intervalo de inspección tampoco es tan importante podemos decir bueno inspeccionamos cada tres años o cada cuatro algunas observaciones finales ya lo hemos dicho varias veces pero creemos que es tan importante que merece la pena repetirlo en la evaluación de una estructura existente se pueden reducir muchas incertidumbres un análisis estructural correcto basado en datos erróneos o incompletos puede conducir a conclusiones completamente equivocadas la correcta actualización de datos es el paso más importante por ello en la evaluación de una estructura y se debe cuidar mucho la planificación la ejecución y la evaluación de los ensayos también hemos dicho ya varias veces en esta tarde que los métodos probabilistas son los más adecuados seguramente para tener en cuenta la información actualizada nos pueden aportar bastantes beneficios en este caso realmente el presupuesto de la rehabilitación la rehabilitación era cara porque solamente era el 20% inferior a la construcción de un puente nuevo pero esto es una estructura protegida realmente no se puede comparar con lo que pasaría con un paso superior por ejemplo si en un paso superior ahorramos el 20% o diríamos bueno así mejor lo tiramos y hacemos uno nuevo que en el futuro no nos dé no nos dé problema pero en este caso no la inspección es una herramienta potente para reducir riesgos y podemos obtener beneficios importantes a través de la planificación basada en análisis y eso era el mensaje que le dio a través de la planificación de la planificación de la planificación que le dio a través de la planificación